Con el fin de que el trabajo de nuestra comunidad universitaria sea cada vez más eficiente y poder hacer un seguimiento puntual de nuestros procesos, acostumbramos a guiar nuestras acciones en apego al Plan de Desarrollo Institucional, que actualmente se encuentra en su tercera versión, que abarca de 2022 a 2027. Son seis las líneas de acción que contiene, y que cubren cabalmente las funciones sustantivas universitarias, docencia, investigación y extensión de la cultura, así como la función adjetiva que refiere a la eficiente administración de los recursos. Sus líneas, que además nos guiarán en este momento, son 1. Gestión del conocimiento 2. Investigación 3. Impacto social 4. Formación integral 5. Gestión tecnológica 6. Aseguramiento administrativo e infraestructura Sería imposible resumir en el corto tiempo que tenemos lo que desde cada persona y cada área de nuestra casa de estudio se realizó. Por esta razón, hemos elegido los datos más emblemáticos que pueden dar cuenta de la seriedad del trabajo realizado y del valor de nuestra pequeña, pero muy fuerte universidad. Para confiar en la calidad de nuestros servicios educativos, es indispensable que instancias externas analicen nuestras acciones, sugieran nuevos caminos y convoquen a consolidar una cultura de mejora continua ya instalada entre nosotros. Entre las acreditaciones logradas tenemos, para educación superior, en 2018 y por tercera ocasión, la acreditación lisa y llana de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FINPES. En 2022 y 2023, los distintivos nivel 1 y nivel 2 de integridad académica, respectivamente, también acreditadas por la federación mencionada. Para nuestros dos bachilleratos, en 2023, el nivel plata del modelo interinstitucional de calidad educativa lazayista, MISEL, otorgado por la Oficina de Misión Educativa Lazayista. En 2024, alcanzamos el nivel oro. En consecuencia y por acuerdo entre la Red de Instituciones Educativas Lazay y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP, nos fue otorgada recientemente su acreditación por tres años, la más importante en nuestro país para escuelas particulares de nivel básico y medio superior. En otros aspectos, en 2023, obtuvimos los distintivos de edificio 100% libre de humo de tabaco y emisiones, y en 2024, las certificaciones como Universidad Promotora de la Salud, las dos para ambos CAMPI. La matrícula se mantuvo según la esperanza de crecimiento y deserción prevista, salvo en el tiempo de la pandemia por COVID-19, en la que se dieron, como es de suponer, algunas bajas, sobre todo a nivel de posgrado. Para el curso 2015-2016, tuvimos 1,492 alumnos inscritos en programas formales, con una máxima elevación a 1,911, para 2020. En el punto más bajo, llegamos a 1,637, y en el periodo 2023-2024, llegamos a 1,673, con tendencia al aumento. Otros datos interesantes son los siguientes. Durante estos nueve años, se entregaron 3,431 documentos terminales. Todos los programas formales fueron actualizados. Los resultados de nuestros alumnos de licenciatura en el examen general de egreso de licenciatura del Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL, se mantienen por encima del 70%, con lo cual, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, nos reconoce como institución de calidad, además de que la mayoría de nuestros alumnos cuentan con un documento más para demostrar la seriedad de su preparación. Se inició también con el programa de medición de resultados de aprendizaje que las instancias acreditadoras solicitan para comprobar la alineación de la enseñanza con el perfil de egreso comprometido. Es importante colaborar en la creación de nuevos conocimientos como institución de educación superior de calidad. Tras culminar el Plan Interior, se instaló el Plan Rector de Fomento a la Investigación 2022-2027, en el que se incorpora a alumnos y docentes para analizar cómo impactar en la transformación social, desde todas las áreas de conocimiento y desde todos los niveles educativos ofrecidos. Para esto, se han realizado siete coloquios anuales internos de investigación. Se ha participado con 126 proyectos en concursos externos, entre los cuales el 19% se ha calificado dentro de los tres primeros lugares, y se han realizado 439 publicaciones, muchas de ellas de forma digital, con el fin de difundir extensamente a bajo costo y sin desgaste del medio ambiente, pero todas debidamente indexadas. Entre otros índices, nuestras revistas más antiguas, Shimai y Huella de la Palabra, fueron admitidas en los índices LatinREP y AMELIC-K. En 2018, se aprobó nuestra postulación dentro de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, siendo reconocidos como institución comprometida con la Agenda 2030. Se participa en las redes lazayistas nacionales e internacionales de posgrado e investigación con aportaciones regulares. Mención especial merecen dos elementos que están llevando nuestro nombre como instancia investigadora a un nivel nacional e internacional. La participación de nuestros investigadores aliados a los del Instituto de Geofísica de la UNAM para lograr la acreditación del Geoparque UNESCO de la Comarca Minera. La esperanza de que esta acreditación siga en marcha nos anima por la posibilidad de recuperar la identidad minera de la región a través del cuidado de su historia geológica y coadyugar con el desarrollo cultural y económico de Pachuca y ocho municipios aledaños. A nivel internacional, en alianza con universidades lazayistas del país y otras de Latinoamérica y Europa, estudiamos, dentro del Proyecto Cielo de Erasmus, las condiciones de salud física y emocional de los niños latinoamericanos. La educación continua promueve la actualización del conocimiento mediante la capacitación independientemente de los programas formales, tanto para la comunidad universitaria como para la población externa interesada. Durante el periodo que se informa, se registraron 23.065 participantes y se impartieron 778 programas, todos ellos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El Centro de Idiomas ha tenido un promedio de 1.200 alumnos por semestre en modalidades intensiva y sabatina. Desde la pandemia, se añadió la modalidad a distancia dentro de su oferta. También se han otorgado avales organizaciones que demuestran ofrecer programas educativos de calidad. Entre muchos otros, nos complace el que trabajamos juntamente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo por la empatía entre los ideales que compartimos. Cada vez resulta más importante que los estudiantes tengan experiencias en contextos reales para que puedan aplicar sus conocimientos teóricos. Entre otras acciones, se tuvieron 320 visitas académicas propias de los diversos perfiles profesionales. Sumando a la vinculación que debemos a la sociedad, hemos firmado 107 convenios con instancias de gobierno y de la sociedad civil. 1.273 jóvenes han realizado estancias de servicio social en espacios gubernamentales, educativos, organizaciones de la sociedad civil y en nuestros proyectos de transformación social. Por el seguimiento que damos a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que cubren su servicio social en nuestros proyectos, se nos ha reconocido como buena entidad receptora por dicha casa de estudios. Nuestra forma de impactar se resuelve desde todas las áreas académicas. En síntesis, desde la Facultad de Derecho se creó la Clínica Jurídica para la atención de asuntos legales a poblaciones en situación vulnerable. Desde ella, se han atendido 14 juicios y en conjunto con uno de nuestros investigadores y los de la Universidad Nacional Autónoma de México, lograron la aprobación de la Ley Estatal del Medio Ambiente para la protección del territorio de la comarca minera. Es necesario agradecer a los diputados locales por su aprecio e interés en este tema. También desde esta facultad se participa en los Diálogos Nacionales para la Paz y en el Programa de Comunidad Segura del Distrito Lasallista. Desde la Facultad de Ciencias Administrativas se creó el proyecto Puestos en Marcha para auxiliar a emprendedores de organizaciones de mujeres y de la comarca minera con sus proyectos. Desde la Escuela de Arquitectura y Diseño que esperamos pronto se convierta en facultad, se ofrecieron proyectos arquitectónicos y de diseño de marcas a organizaciones y personas necesitadas. Desde la Escuela de Ingeniería se trabaja en el programa de mantenimiento interno de las instalaciones y se auxilia con asesorías a quien lo solicita. Desde la Facultad de Ciencias Humanas se ofrecen conferencias en cuestiones educativas, psicológicas y de salud y se atiende al programa sabatino de niños quienes obtienen ejercitación en matemáticas académicas básicas y elementos culturales y deportivos. Desde la Dirección de Formación se atiende el programa de migrantes en Atitalaquia en apoyo a la Casa del Migrante. Se realizan torneos deportivos y eventos culturales abiertos al público en general. En apoyo a la Arquidiócesis se ofrecen cursos de catequesis atendiendo a un promedio de 100 niños y jóvenes anualmente. Desde posgrado se coordina la investigación para impacto social a toda la universidad. Desde bachillerato se concretan proyectos que integran los conocimientos académicos con funciones de aplicación y servicio en contextos reales. Aunque no de manera directa, desde las materias de formación en valores y humanidades se van conformando en los estudiantes la atención hacia el bien común y la intención de conformar una sociedad más justa. La formación integral y el acompañamiento de las personas son los pilares fundamentales de las obras educativas lazayistas. Todos los estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado y los colaboradores que así lo desean participan en actividades deportivas, culturales y de desarrollo interior. La presencia de profesores titulares en bachillerato y tutores en licenciatura van dando la pauta para resolver obstáculos a nivel personal y grupal. Esto tomó particular importancia durante la pandemia y fue apoyado por un grupo de psicólogos comprometidos que atendieron vía telefónica a las personas necesitadas y por la apertura del servicio de enfermería. Ambos asentaron las bases para la posterior atención presencial. Las relaciones con diversos organismos del sector salud, especialmente con el Instituto Mexicano del Seguro Social que nos ofrece API para la revisión periódica del personal, van consolidando hábitos de autocuidado en la comunidad. La inclusión de programas enfocados al adecuado manejo de emociones, al fortalecimiento de conductas positivas y a la asesoría legal, colaboran al bienestar emocional y a que nuestra universidad sea reconocida como un espacio seguro. Los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria se han extendido también a personas externas que lo han solicitado. Contamos con la acreditación al 100% en materia de capacitación y adiestramiento realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reflejo del Programa Institucional de Capacitación en el que ha participado más del 70% de los colaboradores y que cuenta con cinco líneas. Filosofía institucional, desarrollo personal y profesional, formación pedagógica, salud y bienestar emocional, seguridad e higiene. Los grupos representativos ofrecen a nuestros estudiantes la oportunidad de desarrollarse en áreas de su interés más allá de su preparación académica. Entre ellos, se encuentran los equipos deportivos, los ensambles logrados entre las actividades musicales, la danza y la fotografía y los grupos de misiones, cuidando del medio ambiente y atención a migrantes, entre otros. La pandemia de COVID-19 fue un catalizador para la transformación digital en la universidad. Durante los últimos nueve años, se renovó en un 90% la infraestructura tecnológica, la red de voz y datos, los puntos de acceso a internet, la instalación de un nuevo cableado estructurado de red certificado con calidad 6, hardware de seguridad para la red de datos y firewall de nueva generación, entre otros elementos. La dedicación del equipo de cómputo corresponde a 271 equipos para uso académico y 155 para apoyo administrativo. Contamos con dos plataformas, Moodle en versión 4.3 Para hacer más eficientes los procesos, abatir costos e ir avanzando en la transformación digital, a la fecha se han realizado las siguientes acciones. Automatización de procesos a partir de la plataforma Microsoft. Gran avance en el desarrollo del sistema escolar académico administrativo CIGEA en ambiente web y con metodología modular que permite su adaptación continua y su implementación en otros espacios. Desarrollo de una red interna intra web para la organización y el pronto acceso a los documentos de docentes y colaboradores administrativos. Generación de códigos QR Sistema para la evaluación docente, la captura de presupuesto, el control de adquisiciones y almacén, el programa de mantenimiento de instalaciones y vehículos, el kiosco para trámites de bachillerato, expedientes digitales para tutorías, asignación de sinodalias para titulación, expedición de constancias de capacitación y sitios de trabajo para diversas actividades. Conviene resaltar el proceso de digitalización de expedientes de los alumnos, de todos los egresados y del personal que, en conjunto con los nuevos espacios de archivo de alta gama, nos permiten tener un doble mecanismo físico y digital para asegurar los documentos que nos son confiados. Junto con la red de bibliotecas de la Universidad Lasalle, se suscribieron 15 bases de datos académicas que representan una fuente importante de información. Se han adquirido suscripciones de 605,798 libros y 225,985 revistas digitales. El acervo físico integra 20,467 títulos que se manejan a través del sistema COA y el programa de catálogo digital OPAC. Mediante una política de austeridad y procesos de control de gastos, se optimizó el manejo de los recursos financieros. A partir de 2020, se constituyó el Comité de Finanzas dependiente del Consejo de Gobierno, que nos permite tener una mirada más amplia y segura para la adecuada ejecución del gasto. También, mediante políticas claras y un adecuado seguimiento, se ha logrado una disminución considerable de las cuentas por cobrar. y un amén. y un amén. Gracias por ver el video. 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 Los apoyos brindados favorecen la inclusión de manera transparente y justa. Paulatinamente, se ha aumentado el número de alumnos beneficiados, entre ellos colaboradores y a sus familiares. Actualmente, 664 estudiantes. Un 40% de la matrícula cuenta con algún apoyo. Es importante hacer notar que durante la pandemia se ofrecieron auxilios semestrales a las familias que lo requirieron. Muchas dieron aviso de no necesitarlos más cuando su situación económica mejoró. Una clara prueba de corresponsabilidad que agradecemos. Se replanteó el Plan Maestro de Infraestructura Física 2023-2046 del Campus La Concepción, a través de la Central de Proyectos de la Universidad La Salle México, proyectado por etapas a corto, mediano y largo plazo. En cumplimiento a la normativa actual, año con año se realizaron las actualizaciones al Programa Interno de Protección Civil y el Diagnóstico de Riesgos de Trabajo, según la Norma Oficial Mexicana 30-STPS-2009. La adecuada gobernanza institucional es fundamental para la eficiencia administrativa, ya que establece un marco de políticas, procedimientos y prácticas que aseguran la transparencia, la responsabilidad y la coherencia en la toma de decisiones. Mediante auditorías externas, se evalúan objetivamente los procesos asegurando que se cumpla la normatividad y los estándares establecidos encaminados a una optimización de recursos. Los estados financieros, en opinión de los auditores del despacho Glossler-SC, se consideran razonables de conformidad con la Norma de Información Financiera Mexicana. Se mantiene el registro patronal sin deudas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y conservamos la categoría como empresa de 10 otorgada por el Infonavit. Hay un manual de organización en continua revisión y actualización, con las descripciones de puestos y procedimientos que permiten aclarar las actividades. Contar con una planeación estratégica permite que los recursos y esfuerzos contenidos en la filosofía institucional se puedan alinear de acuerdo con los contextos y diferentes realidades que se viven en el entorno. Para este fin, se actualizaron 25 instrumentos dentro de los que destacan La evaluación directiva La detección de necesidades de capacitación El servicio bibliotecario Las encuestas de egresados La encuesta de salida La evaluación al desempeño y la evaluación docente La evaluación del servicio social La encuesta de apoyos académicos e infraestructura y, la que llamamos, cuéntanos por qué elegiste la Salle Pachuca. El Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027, a un año de su implementación, presenta un avance del 18.71% de cumplimiento y refleja la suma de esfuerzos de todas las áreas de la universidad. Desde el área de comunicación, se ha ampliado considerablemente la difusión de nuestro quehacer a través de diferentes medios digitales. Nuestra comunidad en redes sociales cada vez es mayor y se han abierto nuevos proyectos y estrategias para dar a conocer y promocionar a nuestra universidad. Desde la rectoría, se realizó la actualización de los expedientes históricos de actas, convenios, licencias y otros documentos, consiguiendo así un catálogo que permite el manejo eficiente de archivos para las gestiones requeridas desde las áreas de la universidad. La plantilla vehicular se ha ido actualizando paulatinamente y se cambiaron el mobiliario de aulas y las luminarias de bajo impacto ambiental en su totalidad. En cuanto al mantenimiento y equipamiento de las instalaciones, es grande la lista de lo logrado. Destacan la creación del nuevo hospitalito para prácticas de enfermería, con apoyo de la Universidad La Salle México. La remodelación de las oficinas y archivos de gestión administrativa y control escolar. La construcción de nuevos registros para cableado eléctrico de voz y datos y de fibra óptica en el campus La Concepción. La reestructuración de tierras físicas y para rayos y la renovación de la planta tratadora de aguas residuales para cumplir con la normativa actual. La universidad es un ente dinámico y vivo que de manera continua requiere y provoca cambios. Esta y la forma consensuada de tomar decisiones que conviene tanto a una administración moderna como a nuestros orígenes y prácticas lazayistas, nos dan la oportunidad de colocarnos en el lugar privilegiado y contar con el reconocimiento social que hoy tenemos a 30 años de nuestra fundación. Somos La Salle Pachuca, comunidad que trasciende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!